La Escuela Indígena de Rey Curre de Buenos Aires de Punta Arenas inauguró el pasado miércoles 22 de diciembre varias obras de infraestructura en los que se encuentra su nueva aula para los niños de preescolar así como un extenso pasillo a aceras que comunica este recinto con el gimnasio y el comedor Para celebrar este acontecimiento la Junta de Educación y Padres de Familia realizaron varias actividades con los niños como juegos infantiles, concursos, piñatas y muchas comidas y bebidas De abril a julio del presente año se desarrolló la primera parte del proyecto general el cual consistía en la construcción del nuevo edificio que sería un aula y a mediados de diciembre se culminó con las aceras o pasillos internos cuyas dimensiones son de aproximadamente 40 metros de largo por 2 de ancho que permitirá a los estudiantes caminar seguro dentro de su propia institución especialmente para los pequeños de preescolar que deben trasladarse a una zona con algunos desniveles en la topografía del lugar Estas obras de construcción se lograron gracias a los distintos aportes de algunos sectores de la comunidad civil que se complementaron con los fondos recolectados en las distintas actividades sociales realizadas por los padres de familia de la institución De acuerdo con Junior Varela, representante de la Junta de Educación de este centro educativo la construcción de esta aula ha sido un avance hacia el cumplimiento del deber como Junta Administrativa de facilitarles mejoras en su infraestructura física escolar y de paso facilitar el ejercicio al derecho que tienen los niños a esta fase de preescolaridad Las aceras cuentan con dos pequeños puentes con techos y barandas protectoras que buscan evitar posibles riesgos de los niños a sufrir algún accidente Es una obra diseñada con el mayor detalle en busca de lo mejor para esta comunidad estudiantil Por su parte, el aula cuenta con un moderno sistema de electrificación, cielo raso, servicios básicos y ventilación Este proyecto de mejoras a la infraestructura escolar tuvo un costo aproximado a los 8 millones de colones